Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Aquí os traigo otro vídeo chicos Y esta vez estamos de nuevo en Minecraft Y como vemos siempre vamos a pasar un buen rato En el día de hoy estamos ya casi Equipados para la acción Volvemos a Skywars Bueno chicos Skywars pero esta vez es un tanto Peculiar porque estamos en el mundo de Pokémon Vamos a salir a una Pokéball de verdad O sea este mapa no lo he visto nunca Así de primeras ya me flipa bastante A ver si tenemos suerte chicos Si nos sale una buena partidita verdad Eso nunca se sabe hasta que hemos cogido Todas las cosas y todo eso Bien de momento no va mal la cosa Para estar dentro de una Pokéball Que podríamos ser nosotros mismos un Pokémon Es algo extraño Vale eso por ahí Nos podrían haber salido cosas más variadas Pero da igual no nos vamos a quejar De momento la cosa no va mal Aquí hay madera y cosas que ahora veremos si utilizamos De momento tenemos bolas de nieve Hay más Pokéballs Y supongo que podremos encontrar A Charizard por aquí En algún sitio Muy chachi Tenemos un arco Eso es bueno Eh tío Encima lleva un esquí de Pokémon Ese tío se merece morir Ya Eh La gente se está cayendo Hay Pokémons en el aire Hay de todo por aquí Pues yo Voy a hacer la mía Chicos En plan modo loco Como siempre Vamos a ir A echar un vistazo a la Pokéball ¿Qué Pokémon se esconderá ahí dentro? ¡Es Pikachu! ¿Quién lo sabe eso? Eh amigo No te pongas así tampoco No tenemos un pico guay Si no Estaría muy bien Vale Creo que lo mismo Deberíamos de plantearnos mejor La situación Por aquí dentro Hay cositas Que podríamos aprovechar Pues no sé Es que sí que tengo bloques Chicos Yo votaría a ir a lo loco Como siempre Pero no sé Lo mismo es muy arriesgado Pero me da igual Venga Me la juego chicos Me la juego Eh amigo Es que este está a tope Tiene que tener un Pikachu Pero seguro ¿Tienes un Pikachu amigo? Va a saltar Va a saltar Y se cayó Va a saltar Va a saltar Amigo ¿Por qué saltas? Hombre No te pongas así Es que es que A modo loco chicos Modo loco Modo loco Modo loco Oh yeah Veamos que nos ha dejado He visto manzanas de oro por ahí De hecho las llevo encima Bien ¿Tenía pechera este hombre? No Pero tenía unas botas muy ricas Perfecto Tenemos lava Tenemos bolas de nieve Un montón de flechas Ahora sí Un hacha que igual También podríamos dejar ahí Un poco tal Y mirar lo que vamos a hacer Chicos Vamos a coger toda la madera de aquí Para hacer puentes Creía que estaban haciendo un puente Estaba oyendo bloques No Son los que nosotros estamos quitando Gona te amo Bueno chicos Vamos a tener lío hoy aquí En Pokémon ¡Bemón! Hazte con todo Sí Quedamos 11 La cosa no va mal Nos hemos cargado a uno Que estaba más loco que yo Y es un Ya O sea Es superar un listón Ya Ahí Hay que estar loco De verdad Hay que estar loco De verdad Disfrutar haciendo el loco Vale No está mal la cosa No se me olvida nada De ponerme Pues vamos Chicos No sé si alguien Me está atacando De momento no Sí que por ahí Tiene algo más de alimento Que nosotros No llevamos mucho Y esos pescados Pues no te creas Que me disgustan Vamos a ver Protección Agudeza Muy bien todo Un hacha La caña No cogeremos el pescado Sí Pescado me lo llevo Por si las moscas Y creo chicos Que la siguiente Pokémon La siguiente Pokémon elegida Es esta ¿Por qué? Pues no lo sé Chicos Porque está cerca Por ejemplo ¿No? O sea Podría ser Una buena Estoy OP Me dicen Vale Estoy OP Chicos Estoy super OP Si lo hago en plan Modo loco rápido Si no me está viendo nadie Quizás puedo hacerlo Hiper rápido Y pillarle por sorpresa ¡No! ¡Que me ataca! ¡Que me ataca! ¡Que me ataca! ¡No me ataques, hombre! ¡Qué mala gente! De verdad Este sí tiene huevos Este sí tiene huevos Vale Y tenemos más madera Que recoger Si queremos Pues de hecho Creo que no es nada Mala idea Vale No es nada Ah Te veo Gona No me veas tanto No me veas tanto La gente me ve Quedamos siete chicos No va mal No va mal Vamos a recoger la maderita Para los puentes Creo que vamos bastante bien equipados Podríamos coger los huevos Pero tengo balas de nieve también Así que no hay problema De momento yo creo Ah vale Por aquí hay otro puente O sea que este tío se ha podido cargar a dos o tres Y el mapa este Me parece que es un poquito más grande De lo normal ¿Qué tiene por aquí? ¿Qué podríamos utilizar? Las flechas Las flechas Tenemos bastantes Pero podemos tener más ¿Verdad? Eso nunca viene mal Los huevos Pues lo mismo También los podríamos recoger Por si las moscas A ver cuántos huevos hay Doce huevos Venga Me molan más que eso Ostras Acabo de tirar unas botas de diamante Que lo mismo También nos molarían ¿Verdad? Podría ser algo chulo Aunque nos da Un poquito más de armadura Eso nunca viene mal Vale Nuestro siguiente objetivo es Pikachu ¿Dónde está Pikachu? Hay un pixel art ¡Mírale Pikachu! Chicos Es una señal Lo he dicho al voleo Y está O sea que vamos a ir En plan loco Pero bueno Vale Y lo que sí que voy a hacer Es ¿Dónde está la madera Que he recogido? No la he cogido Porque no tenía hueco Muy bien Gona Ese es el plan Voy a por ella Yo pensando Como siempre Que tengo huecos Y en realidad No los tengo Vale Sí que quiero la madera La vamos a cambiar Por un hacha Bien Ahora sí Vale Dos stacks Perfecto Un stack y algo Tenemos de madera Eso siempre va a venirnos bien Y por ahí hay un montón de puentes Así que lo mismo Damos un repaso A todas las islas Bueno islas En realidad Esto no es tanto Skywars ¿No? Porque aquí no hay islas voladoras Pero no sé si por este lado O por el otro Quedamos dos Queda ese tío de ahí Al fondo Pues entonces Sí que sí que Chicos Sí que Lo siento Pikachu y tal O sea era una señal Y eso Pero bueno Solo yo Y tú Gona Me lo dice Suerte a mi hijo A mi hijo Suerte Suerte Porque a los necesito Me pongo en modo loco Vale por aquí Teníamos nuestro puente medio hecho Así que vamos a continuar con él ¿Verdad? ¿Por qué no? El tío está lejillos Tenemos bastantes flechas Así que le podemos dar Caña desde lejos Y espero que podamos hacerlo Efectivamente Aunque nos tendremos que arriesgar nosotros Como siempre Pero igual Deberíamos De empezar a dispararle un poco Para que no Se tome confianza Que no son Vale Vamos a quedarnos por aquí Un segundín O hacer un murete básico Por aquí Y yo creo que deberíamos De hacer un puente E ir hacia la zona El tipo también está avanzando Es un valiente también Pase lo que ocurra Ocurre lo que pase No pasa nada O sea Alguien tiene que ganar Y otro tiene que perder ¿Verdad? Pero quiero ganar yo Haciendo loco Como siempre Tengo huevos Es lo bueno Que si hay huevos Pues va bien la cosa Toma huevos Amigo Me caes bien Y eso Ay Ay que me mata Ay que me mata Ay que me mata Que no es mentira Huevos claro Alguien me pregunta Que huevos Huevos por supuesto Siempre tiene huevos la cosa Lo que no tengo Es un arco encantado ¿Verdad? Solo tengo este Una pena ¿Verdad? Una pena Pero ¿Qué le vamos a hacer? Ay ay Que me meto dentro ¿Quién eres tú? ¿Eres Pikachu? Es el mapa de Pokémon Ojo que me tira Vale Ya 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 amigo ya No pasa nada De verdad Vamos a ir atacándote Hasta que acabemos contigo Te voy a convertir en un erizo Y siempre me caigo aquí dentro Vale Estamos quitando vida ¿Eh? Vale El tío Tiene Tiene sus propios planes Perfecto Pues vamos a hacer Una de estas locas mías Una de estas locas mías Voy a hacerme un puente Por encima de él Estaría guay O no estaría guay Estaría bastante bien ¡Ay! Que me tira No pasa nada Es parte de mi plan Tiene que confiarse Tiene que ponerse nervioso Que vea que estoy haciendo un muro Y que se ponga nervioso Yo creo que se está poniendo nervioso No lo sé Pero no se le ve que haga mucho No se le ve que haga mucho él No se le ve que haga mucho No puedo construir a más altura ¡Vaya! Este es mi límite Vale Pues Vamos a hacer algo Para que no me pueda caer Y voy a intentar crear un puente Por encima de él Sería bestial ¿Eh? Si no sale La del puente Le voy a llamar A esta jugada Porque si vamos Por esta zona de arriba No nos puede disparar mucho ¡Jejeje! La del puente Pero aquí Me está disparando también ¡Ojo amigo! Tranquilo hombre No te pongas así No te pongas así Pero ¿Cómo? ¿Cómo me está disparando A través de la madera? O sea Es algo que no estoy entendiendo Vale Manzana de oro Vamos con seguridad Soy un Pokémon Puedo hacerlo Desde aquí Yo tendría que tener Más ángulo de visión que él Y él va a hacer exactamente lo mismo ¡No me copies la jugada! ¡Jejeje! ¡No me la copies! La del puente Espera que le puedo tirar Si se despista un poco ¿Eh? Vale Nah, nah, nah Tengo que regenerar vida Gona Es mi primo ¿Lo sabías? Vaya hombre Hay mucha gente hablando A nuestro alrededor Me siento un poco vigilado Y tengo más huevos Así que Vamos a utilizarlos ¿Por qué no? ¡Huevos para todos! ¡Jejeje! Vale, ¿qué más tenemos chicos? Vamos a ver Flechas tengo Podríamos tirarnos aquí En una batalla de flechas Toda la vida Pero me gustaría hacer un puente Lo que pasa es que no me deja No me deja el señor Lo está haciendo bien Está Haciendo fracasar mi plan Tengo mi torreta aquí amigo Y yo tengo más flechas que tú Estoy seguro ¡Oh va! Otra flecha ¡Me va a matar! ¡Dios! 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 ¿Cómo me la juego? Vale, ya no voy a salir mucho más ¿Él hace algo? No está haciendo nada No estás haciendo nada amigo ¡Jejeje! Batalla de paciencia chicos Suelo tener mucha paciencia Así que no pasa nada Quiero que lo diga Gona Estoy liado aquí En un combate épico Lo siento Es una torre pero No ha salido bien el plan Todas las estrategias No salen bien Venga Una batalla con la espada amigo Tanto arquito Y tanta leche Si se le acaban las flechas Le ganamos Directamente Nosotros tenemos un stack y algo Así que No hay problema de momento ¡Uy madre! Como se despiste a la hora de colocarse por ahí Lo mismo le podemos tirar Está recogiendo las flechas que le estoy lanzando Buena jugada amigo Buena jugada Estás jugando muy bien Bien hecho No se acordará de mí Solo lo he visto dos veces en mi vida Y cuando era chico Así que Jolín No sé si se acordará Jaja Claro Está todo el mundo a tope chicos Oye ¿Tiene pociones o algo? Estoy volviendo loco Le he visto un efecto de poción Hay que arriesgar Que no arriesga no gana Y él es el que está arriesgando ahora Ese es Él El que está arriesgando Está haciéndose un puente Poquito a poco Y nosotros Lo que vamos a hacer Es una zona Para que no nos pueda tirar Ojo Que mientras la construyo Me tira Tiene que ser una batalla Pero no quiero Que nadie se caiga Así que Va a haber una zona aquí cerrada Si viene Tendrá que venir hasta aquí Vale El tío se ha metido ahí dentro Pero espera Sale 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 otra vez Ven aquí Ven Mira yo te dejo construir Fíjate lo que te quiero decir Se está haciendo unas escaleras Para subir Pues nosotros Ya sabéis chicos Que tenemos la jugada De las escaleras Así que lo mismo Le vamos a saltar Saltarle podría estar bien Si me tiro ahí Sería muy loco Pero Quién sabe Podría funcionarnos No, no Tiene flechas aún Vale ¿Cómo resolver esta situación? Si me lanzo Llego Si me lanzo Llego ¿Lo estáis viendo igual que yo? Si me lanzo Yo creo que llego Jeje Yo creo Pero para asegurarme Voy a poner Un par de bloques más Es el momento chicos El momento de la locura máxima ¿Y qué vamos a hacer? Pues nos vamos a tirar a por él Ey amigo ¿Qué tal lo llevas? Vamos Ahí a lo loco Me va a tirar Me va a tirar No pasa nada chicos Lo hay que intentarlo Hay que intentarlo Quien no arriesga no gana Quien no arriesga no gana Quien no arriesga no gana Y Dios Me ha ganado Me ha ganado Y creo que se ha quedado Como vamos A un corazón Que buena Si señor Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Espero que os haya gustado Esta increíble partida Pero increíble De Skyward Si os ha molado Ya sabéis que podéis dejar Ese like Que me alegra el día Suscribiros al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y os te lo digo Adiós Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life